¿Pero no te acuerdas? Ya nos habíamos conocido antes. ¿De veras? Por supuesto, tú misma lo has dicho. Una vez en un sueño. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Eres tú brillando en tus ojos el amor pude ver. Sí, en paz, no sé, en tus sueños es difícil realizar. ¿Por qué habrían de impedirme ir a jugar? A estudiar, ¿qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré ver cuando me iré? Quiero explorar sin importarme cuándo volver. Un mundo ideal será fantástico encontrar nadie que diga no o a dónde ir aquellos que se aman. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo. ¿Dónde ya vi al subir con claridad que ahora en un mundo ideal es hoy? Ahora es un mundo ideal es ángulo. Tres fuertes de acción serán hoy. Tres fuertes de acción serán hoy. de un gran tifón violentos como un fuego ardiente cumpliendo mi misteriosa misión y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que los otros por ellos por mi porque yo tendría que cambiar nadie más lo va a intentar estoy solo y sigo aquí solo yo estoy aquí sigo aquí sigo aquí